Música Y después Santo El Tierra Después de llevar la presidencia de la República de la Vida de Belén Hermano Mayor de la Vida de Belén Y presidencia y punto de gobierno Desde la República de la República de la Vida de Belén Y después de llevar la presidencia de la Vida de Belén Van los cuatro postos Música 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 Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Ahora y en la hora de nuestra muerte. ¡Viva! ¡Viva! La madre, el año pasado en romería cuando venimos y no podíamos salir, abrieron sus puertas y fue a su casa en una tarde. Eso está más que agradecido por lo bien que lo hicieron ellos, que portaron con la vida. ¡Mira, Hernán Víquez! Gracias a Dios estuve aquí un ratito muy buena con ella y la verdad que no sé cómo agradecerlo, hermana. Muchísimas gracias por abrir las puertas para ella. ¿Cómo no le vamos a abrir a ella? Muchísimas gracias. Y por inculcar el valor a los chavales que tenéis aquí, que inculcáis un valor cristiano muy bueno, muy bueno, que esa es la cantera para que ella siga haciendo lo que es, ni más ni menos. Ella y la familia, que ustedes también. Igualmente. Ustedes también lo hacen. Por eso, va por ustedes. Muchísimas gracias. Y por el Cristo vivo que tenéis ahí dentro, que el Señor lo ayuntaba. Va por ellos. ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!